El taller de fotografía Ahí hay muchos talleres, populares, quedados en el sitio y que también estamos nosotros y quisimos venir acá para que conozcan el taller de fotografía. Yo empecé a hablar, la analicé y me dijo que algunos de ellos querían trabajar y que no querían dar vida. Estaban ya. Entonces la propuesta fue subir fotos online del único lugar de la calle que a ustedes les gustó. Esa que era la propuesta. No sé si a ti buscó, de los grupos todos suficientemente una foto, si en la hora de un acento que vamos a llevar el link, van a llevar el link para que lo hagamos porque se acabó en línea. En ese link se subieron fotos, porque bueno, la idea es hablar de identidad, ¿sí? Es tan importante, que somos, que nos puede gustar y un montón de cosas en esa palabra. Y bueno, comenté con ustedes, que siempre, ¿no? Los jóvenes están ahí, siempre diciendo lo que hay que hacer, pero nunca tenemos contacto. Entonces dijimos, bueno, vamos a venir acá a conocerlas, te invitamos a tu participación. Bueno, por supuesto está la profesora Belén, que es ella. Hay alumnos de taller, está Marcelo, con la cámara, está Juan. Mi abuela, para conseguir el teléfono de línea, esperó 18 años. ¡Gracias! 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 ¿Para! ¿Vale? ¿Para qué hay que hacer? ¡Gracias! ¡Ja! ¡Gracias! Y claro... Gracias por ver el video.